Les presentamos el tercer poemario del autor Jorge Chen, titulado Por Costa Rica de viaje, sus trípticos Geográficamente, el viaje del sujeto lírico por una patria que inventa en sus personas colores, comidas, sensaciones, afectos, frutas y alimentos describe una geografía simbólica en forma de trípticos poéticos de indudable lirismo y esteticismo sensualista Este libro de la editorial Universidad de Costa Rica lo puede conseguir en la librería UCR al costado sur del edificio Zaprista por un precio de 2.000 colones Le recordamos nuestro número de teléfono para consultas, comentarios o pedidos 25 11 58 58 Además le invito a que nos visiten nuestras páginas de Facebook Librería UCR o Editorial UCR Ahí podrá conocer acerca de las novedades y también de otras recomendaciones literarias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!